Listo, sale. Ya, ahí, rápido. Esa, buenísima. Ya, vamos, dele, ahí, fuerte. Esa, buenísima. Ya, dele, dele, ahí. Buena, muy buena. Última, ya. Fuerte. Esa, buena. Rápido, gire. Rápido. Eso, buena. Rápido, acá viene una pieza. Vamos, dele, ya, dele, ya. Rápido, vamos, dele. Rápido, rápido, rápido. Ahí. Vamos. Lle, vamos. Lle, rápido, rápido. Buena. Gire, gire rápido. Buena. Es rojo, rojo, mirá. Rápido. Gire, gire rápido. Buena. Fri, no es donde rebote, tiene que responder el 2. Eso también, sí, es verdad. Chao, vale, rau. Hombre, y el equipo que no la escondeó. ¡Ah! Mecho, mecho, mecho. Mecho, 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 mecho. Sigue los otros, sigue los otros. Ya está. Ay, no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Mirá, acá, ahí. Bah, bah. Gracias.